A través de los años, la cuenca del lago Lanalgue ha estado expuesta a las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas y de uso residencial, lo que ha generado que la salud del lago Lanalgue se ve afectada, dado que todas estas actividades generan nutrientes y sedimentos que alteran la calidad del agua y esto repercute en la diversidad biológica del lago. Este es mi hogar y también el tuyo. Trabajemos juntos para restaurar la cuenca del lago Lanalgue. Sabemos que a los animales les gusta pasear y dar vueltas por ahí, pero si tú los dejas que lleguen a la orilla del río o lago, afectará a los ecosistemas acuáticos, debido a que las fecas y orina contaminan. ¡Mira! Esta es una buena forma de cuidar tu ganado y de cuidar nuestro entorno. Así también evitarás que ellos corran peligro, pues muchas veces se entierran en lugares pantanosos. Es necesario practicar una agricultura variada. Así favorecerás la biodiversidad de plantas y animales. De igual forma, siempre dale preferencia a los árboles nativos, que era el tipo de bosque que tenía la cuenca en el pasado, como el roble, peumo, canelo, arrayán, entre otros. ¡Ah! Y recuerda no abusar del uso de fertilizantes químicos. Prefiere los fertilizantes orgánicos y siempre trata de mantener una cobertura vegetal para evitar la erosión. ¡Qué lindo lugar! Hay gran variedad de hortalizas y las han nutrido con abono orgánico. Acá han mejorado los potreros, evitando la utilización de maquinaria pesada. Lo que vemos ahora es lo que pasa habitualmente en vacaciones de verano. Lo que hace empeorar la salud del lago. Solo cambiando nuestros hábitos podremos revertirlo. ¡Gracias! 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 Aleja a los animales domésticos y de crianza del borde río y lago. Prefiere la diversidad de cultivos. Evita el uso de fertilizantes químicos. Planta árboles nativos. Utiliza detergentes libre de fosfatos. Cuida los humedales. Reutiliza, recicla y reduce tus residuos domésticos. Con estas buenas prácticas contribuyes a la conservación de los ecosistemas. Restauremos juntos la cuenca del Lago Lanalwe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!